Libre, para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar Yo he vencido, yo he vencido, por el enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre Yo he vencido, yo he vencido, por el enemigo, por la sangre de Jesucristo yo soy libre Yo he vencido